Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, yo les traigo un haul Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Bueno, como siempre les digo, aquí tengo unas cuantas cositas Y quiero compartirlas con ustedes Déjame ponerme en esto Les quiero mostrar unas cuantas cositas que tengo aquí Bueno, que he ido acumulando Y bueno, voy a empezar con la marca de Milk Makeup Es una marca que recientemente llegó a España Y bueno, yo nunca la había probado, no tenía nada de ella Y quise probarla, pero yo me voy por las mini tallas siempre No voy a decir que la cosa no me guste y entonces tenga el tamaño grande Y entonces yo después quedo con eso Bueno, en primer lugar les voy a enseñar que obtuve Esta mini talla del colorete Work, es que se llama así Y bueno, aquí pueden ver es una mini talla que la verdad es que está bastante bien Porque un colorete regular es muy difícil que lo gastemos Bueno, déjenme abrirles señores Porque esto, esta marca, todos sus productos son básicamente en stick Y tienen siempre esta tapita que es difícil de quitar Sinceramente, es bastante complicado de quitar Y bueno, allí lo pueden ver Es un color que yo lo veo como bastante naturalito Ustedes ven allí Entonces, a la hora de tú aplicártelo De verdad que queda como bastante, bastante naturalito en el rostro Allí me apliqué muy poco, pero eso me gusta Ahora que estamos en diciembre, que quizás no queremos sellar el maquillaje Que se yo, cuando te quieres hacer un look bastante natural Pues está bastante bien Y también de la misma marca agarré este iluminador que es el Lit Y dicen que los iluminadores de esta Uepa, casi me llevo un pedazo del iluminador Los iluminadores de esta marca te dejan lo que es el aspecto húmedo Así que vamos a ver qué tal Bueno, mírenlo allí Uh, sí, esto me gusta Espérense allí para que se quede bien enfocado Miren qué bien Me gusta ¿Ustedes ven? Por eso es que hay que probar las mini tallas, mi amor No vaya a ser que no me guste Y después quede yo con mi dinero allí, mi amor En el aire Bueno, de la misma marca también agarré Fue ya lo último que agarré Fue esta mini talla de esta marca Esta es, como pueden ver, la Cosh Máscara Y esta lo que promete es Darte volumen en las pestañas Entonces, bueno, por eso la agarré También la agarré mini talla Pues para probar que Cómo me iba con esta marca Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar, señores Va a ser, hablando de máscara de pestañas Esta que es de NYX Esta, yo vi que para mí era nueva Yo pensaba que era nueva Pero resulta de que no Que ya tiene un tiempito Y resulta de que todo el mundo ahora está hablando de ella Esta es una máscara que promete Que te va a dar volumen también Y bueno, quería ver Quería probarla A ver si me gusta o si no me gusta También, hablando de máscaras de pestañas Agarré esto que es de Marc Jacobs Esto es, señores Ustedes ven el primer que yo tengo de MAC Que lo que va a ayudar es O sea, lo que va a ayudar es Lo que hace es que me alarga las pestañas Y se me queda como muy bien La pestaña larguísima Me la separa y tal Pues este de Marc Jacobs Dice, Kathleen Light Que es muchísimo mejor Y que es fabulosidad total Así que por eso es que tengo este producto Porque lo quiero probar Y quiero ver qué tal me va Este que les voy a mostrar Señores, no son muchas cosas Pero bueno, es este serum Que este es de la marca de Lierac Como pueden ver allí Es un serum que es hidratante Este serum, señores Tengo que decirles Yo lo probé anoche por primera vez Y oh my god, qué hidratación Esto hidrata Amiguitos, esto hidrata Es la primera vez O sea, tampoco puedo decir Bueno, es la primera vez Pero sí puedo decir Que ayer me hidrató ¿Verdad? Tengo que seguirlo usando A ver qué tal Pero con una sola aplicación Créanme que hidrata Es un serum Que aparte de Va a aportarte Hidratación En el rostro Que quiero hablar rápido Y me enredo También te va a oxigenar La piel Entonces Yo tenía mucho tiempo Mucho tiempo Dos años quizás Atrás de este producto En primer lugar Era difícil encontrarlo Aquí en España Y en segundo lugar Que era un poco caro Entonces bueno Ya aprovechando las ofertas Señores Pues Lo pude obtener Otro producto Que obtuve Que es para la piel Es este Que es de Physicians Formula Esto es un skin booster Esto es un vitamina Vitamina O sea, yo quise leerlo En inglés Lo dije en español Un shot De vitaminas Este producto Como pueden ver Es de Physicians Formula Habían O bueno Tienen varios En su línea Pero yo agarré Por supuesto El de hidratación Ustedes saben Que todo lo que tenga que ver Con hidratación Es lo mío Otra cosa Señores Estaba yo En Ciudad Real Y estaba paseando Y vi un Douglas Vamos a ver Que hay en el Douglas Señores Y yo encontré Que en Douglas Había una oferta O bueno Ya estaban rematando Una colección Que hizo Carla Gelfert Este fue El diseñador Y el que estaba trabajando En Chanel Que murió hace poco Yo no sabía Que ellos habían hecho Una colección Pero cuando yo lo vi Yo wow O sea Y estaba tan regalado Que hasta Luis me dijo Agarra uno de cada uno Pero de lo que vi Pues agarré Estas dos cositas En primer lugar Les voy a enseñar Este labial Mírenlo allí Por supuesto Con su rostro Y una colita Y aquí atrás Tiene un espejito Y esta es la tonalidad Mother Muse Iba a decir yo Muse O sea Es como Musa Y Oh Pero esto tiene luz Miren, miren, miren Oh my god Esto Wow Me encanta Ay que chulo Esto tiene bombillito Y que raro es el aplicador También Miren el aplicador Que raro es Vamos a hacernos un swatch Aquí Oh Pero esta pigmentación Está muy buena Miren Está fabulosa Me encanta Me encanta la lucecita Señores Pero el labial Se siente Súper Súper ligero Tiene muy buena pigmentación Tiene lucecitas Que me encanta Tiene un espejo Y Pues la verdad Que está Bien Pues un día de esto Me lo pongo Bueno Y de la colección También encontré Esto Que realmente lo agarré Porque como ahora viene Navidad Esto es Un eyeliner En líquido Y viene en dos acabados Viene en metálico Y viene en glitter Como pueden verlo Este no trae lucecita Bueno Aquí está Wow El metálico Pigmenta bastante bien Y vamos a ver El glitter Bueno El glitter No es que pigmente El glitter Es simplemente glitter Ok Allí pueden ver Ambos En ambos acabados El metálico Y el glitter Me gusta Miren el iluminador De milk Miren que bonito es Bueno Esto habrá Bueno Esto lo van a ver En acción En alguno De los videos De De navidad Bueno Y también señores Estaban rematando Productos de la marca Pretty Bulgar Ustedes saben Que esto es una marca Que es high end Es de Es alta gama De hecho Lo venden en Sephora Aquí en España No Pero en Estados Unidos Lo venden en Sephora Y bueno Yo cuando lo vi Bueno Tú que haces aquí De lo que encontré Que realmente A mí las paletas de sombra No sé No es algo Que me atrae Pero sí encontré Dos coloretes Y yo agarré este Que es el más intenso Créanme Que en la cámara No se nota O no se ve Lo intenso que es O sea No la capta En la cámara Se ve Verdad Un poco intenso Pero es más intenso De lo que ustedes puedan ver Créanme que sí Me gusta Este es el Make Them Blush Este es el colorete Y es el número 111 Vamos a hacerle un swatch Miren eso ¿Ven? Es potente Realmente es potente Y mírenlo allí Un poquito difuminado Es bastante potente Pero está bastante bien Y realmente Yo a este tipo de coloretes No le tengo miedo Hay gente que dice Ay no Esos colores Que no No, no, no Yo no le tengo miedo Señores Ya finalizando Les voy a enseñar Este Esta latita Que está aquí Esta es De la colección de navidad De Fenty Beauty Ella tiene Como he sabido por todos Tiene Creo que Son dos o tres gloss En su línea regular Que ha ido sacando Paulatinamente Y bueno De golpe sacado Esta colección De mini tallas Y estos cinco colores Yo no tenía ninguno Y tampoco soy una persona Que sea de gloss Pero realmente Tengo que decirles Que para las fotos Y para aquí Para el canal O sea Cuando estoy haciendo videos Pues me gusta De vez en cuando Usar algún aceitito Alguna cosita Y cuando los videos Y dije bueno Vamos a aprovecharlo Aparte Estaban regalados Y aparte de eso Se le aplicaba El descuento Entonces Vamos a aprovecharlo Voy a estar utilizando Este ya que estamos A ver que tal Huele muy bien Eso si Y dicen que no son pegajosos Bueno y aporta un poquito De color No es un gloss Como tal Normal De estos que Lo que se te aplica Es brillo Al rostro Este se ve bien Bueno Señores Ya para finalizar Les voy a mostrar Señores Lo que es Bueno esto no es lo último Pero parte de La joya de la corona Que se me iba a caer Y son estas dos paletitas Las mini tallas De O las mini tallas no Las mini palettes De Natasha Denona En primer lugar Tengo la nude Que la tengo aquí afuera Que las iba a sacar Las dos Y no las saqué Las dos Aquí está la mini nude Que ustedes saben Que si me conocen Saben que esa Yo tenía que tenerla Tenía bastante tiempo Atrás de ella Y el último Que es esta Que es la última Que acaba de sacar Esta es la mini gold palette Miren que bonita es Que bonita Y señores Ya Para finalizar La joya de la corona Aunque para mi Esto sea como Lo más pequeño De todo el haul Es esta paleta Que es de Path McGrath Path McGrath Acaba de llegar O bueno Está aterrizando ya en Sephora No está como quien dice Oficialmente Pero ya en Las tiendas Sephora Usted puede encontrar Este tipo de paletas Este tipo de paletas Les quiero contar Son Ustedes saben que Path McGrath Tiene las Mother Ship Que son las paletas Más famosas O las más icónicas De la marca Pero ella sacó Este tipo de paletas Y les cuento Que este envase Cuando usted está haciendo Una paleta Y te dan muestras Para que pruebes A ver si te gustan Las fórmulas Los acabados Colores Te las dan En este tipo De pruebas En este tipo De envases Esto es básicamente Una muestra De labor Aquí tenemos Esta Y tenemos Otra Que es En colores Hay un rosado Un Creo que es un verde Un amarillo Una cosa así Y bueno Esta que digamos Son Colores más Del día a día Colores más Ponibles Yo les voy a hacer Una prueba Y voy a probar Vamos a probar Esta que está aquí ¿Verdad? Oh, es duocrón Oh, sí Miren allí Pueden ver Ambos Ahí se puede Perfectamente Las dos tonalidades Señores Está allí Vamos a ver Dónde es que me voy a hacer El swatch Para que se vea Aquí en el medio Ahí Y miren 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 Ay, Dios mío Miren Qué bonita es Señores, miren Es que se puede ver Perfectamente Es que se puede ver El verde No, no, no Es que me encanta Y miren el dedo Miren el dedo Cómo quedó En el dedo Se puede ver Perfectamente Las tonalidades De las Ay, me encanta Señores Me encanta Pat McGrath Si Natasha Me encanta ¿Qué les digo? Es que con este swatch Es que se puede ver Nada más en el swatch Bueno, aparte Que se pueden ver Todos los swatches Se puede ver La calidad Y la pigmentación De las sombras Perfectamente Y es que confunde Porque es que Como al mover La mano Se ven Las dos tonalidades Confunde Pero bueno Déjenme ver Yo ya No tengo más nada Que mostrarles Hasta aquí el video De hoy Cuéntenme ¿Qué les pareció? Díganme si les gustó Si no les gustó Yo espero que les haya gustado Porque a mí me gusta todo Si quieren que les haga Algún video Utilizando Algunos de estos productos Aparte de darle Manita arriba Déjenmelo en los comentarios También señores Recuerden compartir Este video ¿Para qué? Para que así Nuestra familia Siga creciendo Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerden Que si usted no se ha suscrito ¿Qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo El que está aquí abajo Usted le da click Y se suscribe También al lado Es una campanita ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez Que haya video nuevo En el canal Le llegue la notificación Y como siempre Les sigo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao, chao Esto Fue increíble Pat McGrath Wow Qué chulo